En el año 1996, 5 trabajadores del garaje Pegasus descubren Adapu, una alienígena del Pentahazard, el cual fue destruido. A estos 5 chicos les dota con el poder de la coche magia y el poder de las 5 constelaciones de coches, así se les permite transformarse en los Carrangers. Los 5 se enfrentarán a una banda de conductores sin escúpolos que pretenden deslizar la tierra para convertirla en una autopista. Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús Entrador Pokémon y en esta ocasión daremos opinión sobre Kikisou Sentai Kalenya. Esta es la temporada número 20 de la franquicia Super Sentai y la cual fue utilizada para hacer Power Rangers Turbo. Esta serie es destacada mayormente porque es pura comedia, no hay que tomársela en serio y lo digo por opinión, ya que yo tenía la expectativa de que iba a ser una serie común de Super Sentai, pero no. Esta es como más una parodia, es una autoparodia a todo lo que involucra a Super Sentai y me agradó, fue muy entretenido verla, aunque no por eso deja de tener momentos serios. Sí, los villanos no hay que tomárselos tampoco muy en serio, pero es parte de la gracia ya que todos son unos tontos en esta serie, incluso los protagonistas. Y pues también quiero aclarar que esta serie para ser una temporada de parodia, pues estuvo bien en el concepto. Coches mágicos de las constelaciones y temática de mecánicos, fueron cosas que aparcaban la serie y aparte de que el sexto miembro del equipo no es como tal un Ranger, sino que es un policía espacial, son cosas que, wow, sorprenden para la franquicia. Un detalle que en lo personal me agradó fue que al final de cada episodio, después de los créditos, en la preview del siguiente episodio, te dan un mensaje o consejo. Por ejemplo, que mires al cruzar la calle, detente cuando veas el semáforo, y también cosas típicas de la conducción, o sea, que si no puedes jugar en la carretera, o sea, cosas que a veces son obvias, pero está bien que le digan a los niños que no. Por ejemplo, que si ves que un carro está a punto de pasar, pues obviamente muévete. Aunque bueno, sí, tal vez estoy chacarando con ese último, pero realmente lo que más insiste es que cuando estás a punto de cruzar la calle, miras a los dos lados, y siempre fíjate en el semáforo. Son las cosas más importantes que siempre recalcan, y es un consejo que repiten, pero dan otros variados que ahorita no me acuerdo. Pero es un gran mensaje cívico que le dan a los niños de que tienen que estar atentos en la calle. Repito, no voy a decir como que recomendaría la serie, ya que realmente es solo también yo siendo como muy episodica. No demasiado como Super Ranger, pero esta sí es también episodica. Ya para la parte final de la serie sí se vuelve mucho más de formato serie, pero el comienzo es muy episodico, y pues no la recomendaría realmente. Creo que puedes ver Power Rangers Turbo y entretenerte un poco más. Si buscas algo más serio, ya que como esta serie es de parodia y satiriza muchas cosas del Super Sentai, pues tal vez te llegue a frustrar y cansar ver muchas burlas y sátiras. La verdadera razón por la que la quería ver esta serie es por su ending y su opening. Los dos son asombrosos. El opening es una canción increíble, me gusta mucho, la letra es muy bonita, sencilla pero bonita. También está el ending, que es una canción tipo parodia de un nivel de Mario Kart. No sé, me hubiera gustado que aunque sea variando un poco el ending y pusieran diferentes carrangers ganando la carrera. Pero bueno, no me voy a quejar. Los mechas pues están chidos, excepto el primero, porque si ese no me gustó, se veía muy sencillo. Pero realmente la forma en la que pelan también está muy bien. Los efectos, dos, tres. Pero bueno, vamos a los villanos. Como dije, los villanos son tontos. Pero realmente son carismáticos. Y por ejemplo está esta chica que es el interés romántico del Red, este, del, bueno, del Carranger color rojo. Porque creo que es Red Razor, si no recuerdo mal. Pero la historia se desarrolla y sí va avanzando como, bueno, su relación amorosa va avanzando en la serie. Pero son bien lenta. Pero al final ocurre algo bonito. Que no quiero dar spoilers por si quieres ver la serie. Ok, esto me acabo de enterar mientras editaba el video. Bueno, y sigo grabando este audio. Y es que la serie completa está en YouTube. Está una lista de producción con los 48 capítulos. Yo la vi en Telegram en mi hora de descanso del trabajo en Mientras Comía. Pero que está en YouTube. Así que si tienen la oportunidad de verla, véanla. No es como para que se la tomen en serio. Es una autoparodia. Así que véanla, por favor. Está en YouTube gratis. Así que, por favor, véanla. Ahora sí, no hay excusa para que no la vean. Así que, bueno. Eso sería todo. Soy Jesús de Entraro Pokémon. Con mi Pokémon. Ven en Tokusatsu. Chaito.